Por eso vamos a hablar sobre un sector de nuestra realidad social que tiene mucha relevancia. Lo vamos a hacer con el señor Luis Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Constitución Civil en el Perú y presidente de la Confederación General, la CGTP. Señor Villanueva, muy buenos días. Muy buenos días, señor Fernando, y muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, mañana está prevista una movilización que ustedes encabezan y convocan. Explíqueme qué objetivos tiene esta movilización y si ella significa una ruptura del clima de diálogo que habían ustedes mantenido durante años y décadas con los empresarios del sector de la construcción. Sí, primeramente quiero señalar que esto no significa ninguna ruptura de nuestro diálogo fructífero que tenemos por espacios de más de 20 años, sino lo que estamos haciendo es cumpliendo con lo que establece la normatividad respecto a la negociación colectiva por rama de actividad. Todos los años, la primera semana de abril, el gremio de construcción presenta lo que se denomina un proyecto de convención colectiva por rama de actividad y para el sector de la construcción. Y este proyecto, de acuerdo a ley, se presenta ante el Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo corre traslado, después de abrir un expediente, a la Cámara Peruana de la Construcción, y ya con la Cámara Peruana de la Construcción instalamos lo que se llama la mesa de trato directo. Entonces, este es un procedimiento que lo cumplimos puntualmente todos los años, porque la ley lo establece así, pero además no lo hacemos solamente en la presentación de pliego los dirigentes sindicales, sino que lo hacemos a través de una movilización nacional en todo el país, en todas las provincias, se movilizan trabajadores de la construcción hacia las sedes del Ministerio de Trabajo para respaldar este proyecto de convención colectiva, porque son las demandas de los trabajadores, cuyo principal punto es el aumento de salarios. Mientras conversamos con usted, señor Villanueva, se va a presentar, se alista el nuevo Consejo de Ministros para participar en el Congreso y obtener el voto de confianza. ¿Qué le pediría a la CGTP, al nuevo Premier y a los nuevos integrantes del gabinete? Mire, lo que nosotros hemos venido pidiendo y demandando como plataforma general es que se enfrente primero el problema económico que tenemos en el país. Estamos todavía con problemas muy graves, la recesión todavía sigue pandeando, la inflación es cierto que se está controlando un poco, pero la gran mayoría de los peruanos seguimos afectados por este declive económico. Se ha perdido empleos, los empleos que hay se han perdido respecto a su calidad y la mayoría de peruanos tenemos problemas muy graves para satisfacer nuestras primeras necesidades, eso es uno. Y el otro punto es la inseguridad ciudadana. Lamentablemente, hasta ahora no hay resultados positivos. Estamos insistiendo en que estos dos temas deben ser prioritarios y centrales, además de muchos problemas malos, que todos sabemos que estamos viviendo una coyuntura política política muy difícil, no es exclusividad de este gobierno, viene ya desde hace muchos años, seis, siete años, pero también quiero dejar centrada la posición de la CGTP. Nosotros, respecto a los asesinatos que hubieron después del 7 de diciembre del año 2022, creemos que eso debe seguir su curso, se debe investigar y debe haber sanciones porque las muertes no deben quedar impunes, ¿no? De acuerdo. Nos ha mencionado entonces que hay un pliego que incluye, por lo que veo, este tema de los muertos en las manifestaciones, pero nos ha dicho usted que lo más importante de ese pliego son las alzas salariales. ¿Cuánto es lo que están pidiendo que se aumente y cuál es el porcentaje respecto del nivel de los salarios actual, señor Villanueva? Mire, nosotros estamos solicitando un aumento salarial para las tres categorías de los trabajadores de la construcción, de 10 soles para el operario, 9 para el oficial y 8 para el peón, que más o menos significa un promedio del 10% de aumento respecto al salario actual. Bueno, entendemos de que hay problemas económicos, el sector de la construcción del año pasado cayó todo el año, recién se está recuperando, pero también hacemos un llamado a la representación empresarial de que en el día a día en los mercados el alza se refleja todos los días, hay un alza que no se refleja en las cifras oficiales y bueno, creemos que en la mesa de diálogo, en la mesa de negociaciones, haremos todos los esfuerzos por llegar a un punto común. Señor Villanueva, le agradecemos su participación en la ampliación de noticias, ha sido Luis Villanueva Carvajal, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción.